Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en Cinemex Antara, aquí en la premiere de El Cielo no puede esperar, que es la biografía Vida de Carlo Acutis. Este muchacho que ya es Beato, que murió a los 15 años, y me encuentro con Memo Acevedo. Memo, que es una de las personas que ha sido invitada a la premiere, cuéntanos un poquito qué fue lo que te gustó más de la película, impresionó, cuéntanos. Claro que sí, Ceci, hermanos. Esta es un testimonio, un grupo de testimonios, y para nosotros, para nuestra vida espiritual. El ver esa sonrisa transparente, hasta del Señor Jesucristo, diría yo, en este joven Carlo Acutis, que vemos en la pantalla, nos llega al corazón. Es un mensaje especial para todos los jóvenes, principalmente, y jóvenes de corazón. Pero los jóvenes, adolescentes, más grandecitos, se va a quedar para toda su vida en su corazón. Realmente, dense esa oportunidad. Cuántas cosas, cuánto tiempo, cuánto dinero gastamos en otras cosas. La verdad que esta película no tiene precio. Que se den la oportunidad de verla y pedirle a Carlo Acutis, porque gran parte de la película, los testimonios, son de milagros, de intercesión, que ha hecho increíblemente para sorpresa de las personas. Cuéntanos, ¿cuál fue el testimonio que más te impresionó, Memo? Realmente, este joven, que estaba enfermo, le diagnostican un cáncer severo, ¿verdad? Alguien de su familia, lejanos a Cristo, a la iglesia, van a la santa misa, él siente la necesidad de ir a pedirle en el templo, en la iglesia, a Carlo Acutis. Y cuando es su segunda valoración médica, científica, ahí está el milagro. Este joven ya no tenía cáncer. Como cuántos otros milagros y testimonios, Ceci, que nos muestra esta película, sorprendentes, increíbles. Invita a las personas a ver la película, Memo. Yo, la verdad, les reitero que dénse el espacio, dénse la oportunidad de venir en familia, jóvenes de corazón, jóvenes de edad, a ver esta película realmente. Los testimonios de la mamá de Carlo Acutis. Bueno. El rostro y que, pues, sientan, hay un mensaje del Espíritu Santo mediante Carlo Acutis para todos ustedes que vengan a ver esta película, de verdad. Vale la pena, pues. Así es. Vale la pena. Y alguna cosa que te haya impactado de la película de manera especial o que te haya cruzado el corazón. Pues sí, viene a mi mente esta Santa Rita de Casia, que se ha reconocido doctora de la iglesia. Si ella hubiera tenido acceso a las redes sociales, al internet, a la cibernética, como ya lo tuvo este joven, el influencer de Dios, hermanos. Y en ese lenguaje cibernético de la supercarretera, de la autopista, verdad, de internet, dice, pues, la autopista más cercana para ir al cielo, la Eucaristía. Así es. Para todos nosotros. Juan Pablo II utilizaba las redes ya para los jóvenes. Carlo Acutis. Y nosotros, pues, hay que utilizarlas cada vez más de bien. Pues muchas gracias, Memo. Gracias. Y vamos a ver la película a partir del 2 de marzo en todas las salas de Cinemex en la República Mexicana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bye.